Este viernes vuelve a la ciudad de Río Gallegos, la fiesta de emprendedores Amor al Caos. Va a tener lugar precisamente aquí en el quincho de suboficiales de la Fuerza Aérea y se van a estar recolectando útiles escolares para donar al merendero Huellitas de Vida. Conversamos de esto con Aldana Romero. Vuelve la Feria a Río Gallegos, la hacemos el viernes 8 de marzo de 18 a 00 horas. Bueno, se realiza acá en Chile 136, serían los dos salones, tenemos con más de 40 emprendedores y tenemos como fin ayudar un merendero. El año pasado ya venimos ayudándolos del año pasado y la idea es este año, como está todo tan caro a nivel escolar, ellos ayudan a más de 40 familias, entonces no tienen ayuda de ningún lado más que yo me ofrecí, lo encontré por redes y bueno, todas las ferias hacemos ayuda para ellos, tanto de útiles escolares como de alimentos, ropa o calzado, se dona todo. El merendero se llama Huellitas de Vida, lo organiza, está como líder Viviana, junto con otras 6 mujeres, en su casa, en su domicilio lo tienen. La idea es que por favor nos puedan colaborar este viernes, más que nada con útiles escolares, que es lo que está más caro. No cobramos entrada, la entrada es libre y gratuita y el tema de las donaciones es a beneficio, es a voluntad. Si vos querés donar, podés donar y si no, no donás. Entonces, cada emprendedor generalmente trae también, entonces entre todos tratamos de juntar las donaciones, pero la entrada es libre y gratuita, sin nada. Contanos, bueno, de los emprendedores, ¿qué productos se van a estar comercializando? Tenemos accesorios, tenemos perfumes, también tenemos dos señoras que hacen dulce y salado, de comidas para que vengan a comer, también tenemos marroquinería, tenemos ropa, calzados, accesorios, cosméticos, es bastante variado. Es la idea poder también que los emprendedores tengan otro espacio, aparte del propio, de su casa o del domicilio, lo que hagan, la idea es que también los localicen en estas ferias que estamos haciendo nocturnas. Los invitamos el viernes 8 de marzo, de 18 a 00 horas, a que nos vengan a visitar a la feria Amor al Caos, Chile 136. Amor al Caos, Chile 136.